Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo vídeo de Liga Este 2022-2023. Después de haber abierto el Starter Pack, hoy vamos a abrir la cajita de 50 sobres de la misma colección. Así que nada, aquí tenemos la colección en la mesita y nada, vamos a empezar a abrirla. Y muy importante deciros que después del vídeo de la cajita de Liga Este, obviamente ya traeremos Mega Cracks y también los chicles de la Liga, que también han salido en la misma fecha que Liga Este. Así que bueno, hoy en este vídeo nos vamos a centrar en esa colección de Liga Este. Ahí veis la cajita completa con sus 50 sobrecitos, ¿vale? Así que bueno, vamos a sacarlos todos de la caja, ¿vale? E iremos cogiendo de uno en uno, ¿vale? Lo vamos poniendo por aquí, a un lado, ¿vale? Ahí está, caja vacía, la dejamos por aquí. Y nada, vamos a abrir el primer sobrecito de la apertura, ¿vale? Voy a bajar un poco la cámara, si puedo, claro. Vale, y un poco de zoom, que no le vendría mal, ahí está. Así que bueno, vamos a por el primer sobrecito de la apertura, a ver qué nos sale. Vamos a abrirlo. Y tenemos a Jano Black, del Atlético de Madrid. Continuamos con Toni Vilena, del Español. Le sigue, ojo, carta Pichichi de Benzema, el Pichichi de la temporada pasada, con 27 goles. Ahí está Karim Benzema. Seguimos con el primer entrenador que nos sale, ahí está, Sergio González, del Cádiz Club de Fútbol. Ahí está, como veis, los entrenadores son brillantes también, al igual que los escudos. Los dejamos por aquí, estas dos cartas que son diferentes a las normales. Perfecto. Continuamos con uno del Elche, Javier Pastore, ex del PSG. Tenemos escudo de segunda, tenemos el escudo del Real Oviedo. Ahí está, de la Liga Smart Bank. Perfecto. Continuamos con Monchu, ahí está, del Valladolid, ex del Girona. Y terminamos con otro escudo de segunda. Tenemos el escudo del Albacete Balompié, que ha extendido a segunda división. Ahí está. De la Liga Smart Bank también. Bien, perfecto, pues este primer sobrecito ha estado bastante completito. Vamos a ver este segundo, que nos depara. Así que nada, vamos a abrirlo. A ver qué nos sale. Tenemos a Jero Rulli, del Villarreal. Le sigue Sergi Roberto, del Barcelona. Continuamos con Miquel Merino, de la Real Sociedad. Tenemos a Idrisi, del Cádiz, ex del Sevilla. Bulay Edía, del Villarreal Club de Fútbol. Le sigue a Noir, del Valladolid. Tenemos otro entrenador. En este caso tenemos a Ernesto Valverde, nuevo entrenador del conjunto de San Mamés, del Athletic Club de Elbao. Ahí está, segundo entrenador que nos sale. Y terminamos este sobre con otro del Valladolid. Iván Sánchez, ahí está, del Club Pucelano. Perfecto. Vamos a por el tercer sobrecito. A ver si nos pueden salir bastantes ADN en la Liga o Hombre Gol. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos a Abdon Prats, del Mallorca. Le sigue Illa Ramendi, de la Real. Continuamos con Luis Hernández, ex del Leicester, ahora en el Cádiz. Ahí está, tenemos Hombre Gol, Vinicius Jr. Ahí está el jugador del Madrid que nos salió en el vídeo del Starter Pack. Ahí está, Vinicius Jr. Primera carta, Hombre Gol o ADN en la Liga que nos sale en esta apertura de la caja. Perfecto, lo dejamos por aquí. Al jugador brasileño. Continuamos con Jonathan Silva, del Getafex, del Lega. Le sigue Valgen, del Mallorca. Pervis Estupiñán, del Villarreal Club de Fútbol. Y terminamos con Javi Galán, del Celta de Vigo, que sonaba bastante para el Barça. Que al final supongo que acabará viniendo Marcos Alonso, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. Tenemos a Isa Carcelen, del Cádiz, que creo que es baja. Randy Enteca, del Rayo Vallecano. Continuamos con Kama Vinga, del Real Madrid. Ahí está, tenemos otro Hombre Gol. Tenemos a Gonzalito Guedes, del Valencia Club de Fútbol. Ahí está, segunda carta de ADN en la Liga que nos sale. 28 goles en total por las 5 temporadas que lleva el jugador portugués. Perfecto. Seguimos con Weissman, del Valladolid. Íñigo Ruiz de Galarreta, del Mallorca. Tenemos, ojo, otro Hombre Gol. Nos han venido dos en un mismo sobre. Tenemos en este caso a Enes Funal, del Getafe. Ahí está, 38 goles por 5 temporadas también en Primera División. Está perfecto. Y terminamos con Sabeljic, del Rayo Vallecano. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Ángel Rodríguez, del Mallorca. Le sigue Kevin Vázquez, del Celta. Continuamos, ahí está con Gumbau, del Elche. Le sigue, ahí está, Luka Modric. Ahí está, un magnífico crack del Real Madrid. Tenemos al Papu Gómez, del Sevilla. Continuamos con Óscar Valentín, del Rayo. Tenemos el primer escudo de Primera División, que nos sale. Ahí está, escudo del Valencia Club de Fútbol. Como podéis ver, los escudos de Primera y de Segunda son diferentes. El color cambia. Y ahí está, ojo. Tenemos a Karim Benzema, del Real Madrid. Ahí está. Grandísimo jugador, al igual que su compañero Luquita. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver si nos sale alguna del Girona, porque veo que no nos está saliendo ninguna de momento. A ver si este sobre es el bueno. Tenemos a Raillo, del Mallorca. Le sigue Unai Simón, del Athletic Club. Continuamos con Aitor Ruibal, del Betis, que suena para el español. Continuamos con Bebé, del Rayo. Escudo, de la Sociedad Deportiva Ibar. Ahí está. Perfecto. Continuamos con Rulo, Raúl García, del Athletic Club de Bilbao. Aleix Vidal, del Español, ex del Barça. Y tenemos otro escudo de Segunda. Ahí está, del Real Sporting, de Gijón. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. A ver si nos puede salir alguno del Girona y otro de esta serie, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Tenemos a Dimitrievski, del Rayo, ex del Nástic. Ahí está. Continuamos con Sergio León, del Valladolid. Tenemos a Oyarzabal, de la Real. Marco Asensio, del Real Madrid. Joan Jordán, del Sevilla. Srojan Babic, del Almería. Primera carta, del Almería. Ahí está. Amat Endiaye, del Mallorca. Y terminamos con Alex Fernández, del Cádiz. Club de Fútbol. Ahí está. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos en este siguiente sobrecito. Por aquí tenemos a Josema, del Valladolid. Le sigue Adrià Ortola. Ahí está, del Girona, que es cromo baja, ya que el jugador ya no está en el equipo catalán. ¿Vale? Ahí está. Primera carta del Girona que nos sale. De Adrià Ortola. Perfecto. Continuamos con Cova Coindredi, del Valencia Club de Fútbol. Le sigue Jesúsito Navas, del Sevilla. Eden Hazard, del Real Madrid. Oliver Torres, del Sevilla. John Moncayola, del Osasuna. Y Etienne Capu, del Villarreal. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí. Tenemos al Chimi Ávila. Ahí está, del Osasuna. Le sigue Toni Vilena, que nos había salido en el primer sobre, si mal recuerdo. Del español. Escudo del Tenerife. Ahí está. Continuamos con Unai García, del Osasuna. Escudo, del Villarreal. Perfecto. Continuamos con Mateus Cuña, del Atlético de Madrid. Hugo Mayo, del Celta. Y terminamos este sobre con Aijén Muñoz, de la Real Sociedad. Perfecto. Vamos a abrir otro sobrecito, de la montañita. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Fernando Martínez, de la Unión Deportiva Almería. Continuamos con Estefan Savic, del Atlético de Madrid. ¡Ojo! Tenemos el escudo de la Andorra. Ahí está, equipo de Gerard Piqué. Ahí está el equipo recién ascendido del Principado. Ahí está, el Andorra. Continuamos con el otro escudo, en este caso de Primera. En este caso, del Atlético de Madrid. Ahí está, del Club Colchonero. Continuamos con Lucas Boye, del Elche. Tenemos otro escudo. Ahí está, del Real Club Celta, de Vigo. Ahí está, me encantan muchísimo los escudos. Tenemos a Juan Foyt, del Villarreal. Y terminamos con Aidu, del Celta, de Vigo. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver si nos puede salir algún hombre es gol. O una de esta serie, que estaría bien, ¿vale? Seguimos con Jaume Domènech, del Valencia. Tenemos a Alberto Moreno, del Villarreal. RDT, del Español. Ansu Fati, del FC Barcelona. Ahí está, tenemos la Real Sociedad como clasificado en la Europa League. Para esta temporada. Ahí veis que pone Europa League 2022-2023. A ver si se ve. Ahí está, perfecto. El equipo Churri Urdín, otra vez en Europa. Bueno, lo dejamos por aquí. ¡Ojo! Tenemos hombres gol. Tenemos a Luquitas Ocampos. El argentino del Sevilla. Ahí está. Otro hombres gol que nos ha salido. Y madre mía, nos vuelve a salir otro hombres gol. En este caso tenemos a la joya de la Real. Tenemos a Mikel Oyarzabal. Ahí lo veis. Y vamos a terminar este sobre con Gabi. Ahí está, que ya tiene los 18 recién cumplidos. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Carlos Domínguez, del Celta de Vigo. Le sigue Vinicius. Ahí está el Real Madrid. Continuamos con Kei Dibare, del Español. No sé si se estará enfocando o qué. Con tanto cromo detrás. Va a ser difícil que se enfoque. Tenemos a Víctor Chust, del Cádiz. Con Dogbia, del Athletics, del Valencia. Tenemos otro hombres gol. Ahí está. Tenemos en este caso a Borjita Iglesias. Jugador del Real Betis, Balompié. Perfecto. Seguimos con Diego Rico, de la Real Sociedad. Y Johan Mojica, del Elche, club de fútbol. Perfecto. Vamos a seguir con otro sobrecito. Y a ver si en este sobrecito nos puede salir alguna cartita más del Girona. Que hasta el momento nos ha salido solamente Adrián Ortola. Vale. Tenemos a Álvaro García, del Rayo. Le sigue Borja Iglesias. Que nos había salido en hombres gol del Betis. Joaquín Sánchez, ahí está, también del Betis. Escudo de segunda, del Club Deportivo Lugo. ¡Ojo! Tenemos a Santi Bueno. Ahí está el central Uruguayo, del Girona Fútbol Club. Ahí está Santi Bueno. Perfecto. Continuamos con Diego Martínez, entrenador del Español. Vale, lo dejamos por aquí. Tenemos a Jacin Bonu, portero Zamora. Que solo encajó 24 goles la temporada pasada. Ahí está, perfecto. Y aquí tenemos a la Xavi Neta. Ahí está. A ver si este año puede ir bien con los fichajes que ha hecho. Vale, la verdad que se ha reforzado bastante bien el Barça. Ahí está. Tenemos a Xavi Hernández, del FC Barcelona. Perfecto. Vamos a abrir otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rayo, del Mallorca. Le sigue Sergio Busquets, del Barça. Continuamos con Chua Mení. Del Madrid que no sé si es nuevo fichaje. A ver. Efectivamente es el último fichaje. Bueno, último fichaje número uno. Es decir, el primer fichaje de la colección. Vale, así que lo vamos a poner por aquí. Perfecto. Vale, creo que hasta el momento han salido tres fichajes. Que serían Chua Mení, que sí, del Barça. Y Cho, de la Real Sociedad. De momento conozco estos tres. Vale. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos a Unai Núñez, del Athletic Club de Bilbao. Oscar Plano, del Valladolid. Sergi Darder, del Español. Y bueno, tenemos a Ernesto Valverde, del Athletic Club de Bilbao. Y ahora sí, como última carta. Pedro Vigas, del Elche Club de Fútbol. Ahí está. Vamos a seguir abriendo. El que tenemos por aquí. Tenemos a Ter Stegen, del Barça. Continuamos con Alexander Isaac, de la Real Sociedad. Tenemos a Aubameyang, hombres gol. Ahí está el delantero Gabonés. Que la temporada pasada cuajó una buena temporada. Que digamos. Ahí está. Continuamos con Miquel Vesga, del Athletic Club de Bilbao. Bueno, bueno, bueno. Madre mía lo que nos ha salido aquí, chavales. Tenemos al Rey de Girona. Tenemos al Dios al que le rezo cada día. Tenemos a Don Cristian Estuani. Ahí está. El Matador de Tala. El Uruguayo. Ahí está. Fijaros, nos ha salido. Bueno, no sé en cuánto sobrellevamos. Pero el caso es que nos ha salido. Ahí está Don Cristian Estuani, del Girona Fútbol Club. Ahí está. El mejor de los tiempos. Perfecto. Continuamos con Aysa Mandi, del Villarreal. Lucas Pérez, del Cádiz. Y terminamos con Gerard Moreno, del Villarreal Club de Fútbol. Hombres gol. Ahí está el delantero catalán, ex del español. Muy buen delantero. Y también de la selección española, por supuesto. Vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rafa Mir, del Sevilla. Le sigue Kike García, del Osasuna. Continuamos con Franco Zerbi, del Celta. Gené, del Getafe. Rodrigo Eli, del Almería, ex del Alavés. Javi Sánchez, del Valladolid. El Facha Espino, del Cádiz Club de Fútbol. Y tenemos otro hombres gol. En este caso tenemos a Maxi Gómez. Ahí está el delantero de Paysandú, ex del Celta. Que dicen que puede volver al Celta. Ya que no está a gusto en el Valencia. O sea que dicen que podría irse del Valencia. Así que bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Marcos Acuña, del Sevilla. Renato Tapia, del Celta. Tenemos Pichichi Benzema, 27 goles. Carta que ya nos ha salido. Continuamos con Nabil Fekir, del Betis. Aubameyang, del FC Barcelona. Samu Costa, del Almería. Escudo, de la Real Sociedad. Está perfecto. Y terminamos con Giovanni Lo Celso, del Villarreal Club de Fútbol. Ahí está. Esto lo voy a poner un poco más junto para que se vea. Vale. Vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Creo que de momento no hemos llegado al Ecuador de los sobres. Porque veo que por aquí hay bastante montaña aún, ¿vale? Pero bueno, el tiempo no corre prisa. Y bueno, por aquí tenemos Atlético de Madrid, clasificado para la Champions League 22-23. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Perfecto. Tenemos a Ramadzani, del Almería. Continuamos con Zubi Mendy, de la Real Sociedad. Carlos Acapó, del Cádiz Club de Fútbol. Escudo, de las Palmas, que creo que ya nos ha salido. ¿Vale? Seguimos con Anuar, del Valladolid, que este sí también nos ha salido. Kangin Lee, del Mallorca. Y terminamos, ahí está, con el escudo del Ibiza Unión Deportiva. Ahí está. Y nada, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Dimitrievski, que también ya nos ha salido, del Rayo. Ivan Rakitic, del Sevilla. Dimitrovic, del Sevilla, también. Marc Bartra, del Betis. Manu Trigueros, del Villarreal. Manu Sánchez, del Osasuna. José Magiménez, del Atlético de Madrid. Y terminamos con Carvajal, del Real Madrid. Ahí está este sobrecito. Nos han venido todas normales. Para que veáis, en un sobre puede venir todas normales. Y en otro te puede venir dos escudos, dos hombres gol y a lo mejor te puede venir 20 euros. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos a Petzela, del Betis. Estefan Mitrovic, del Getafe Club de Fútbol. Continuamos con Valenciaga, del Atleti Club de Bilbao. El Real Betis Balompié, campeón de la Copa. Pero aquí pone Europa League. Es decir, que está clasificado en la Europa League. Ahí está. El conjunto verde y blanco. Campeón de la Copa del Rey. Continuamos con... No sé si se enfoca. Vale, creo que sí. Álvaro Negredo, hombres gol, del Cádiz Club de Fútbol. Iván Alejo, del Cádiz Club de Fútbol. Y terminamos con aquí M, del Almería. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Veo que se asoma una brillante. Seguramente será un escudo de primera, ¿vale? Tenemos a Maxi Gómez, del Valencia. Lele Cabrera, del Español. Escudo del Atleti Club de Bilbao. Ahí está. Le sigue Franco Russo, del Mallorca. Otro escudo, que en este caso creo que nos ha salido. Del Villarreal Club de Fútbol. Perfecto. Le sigue Ante Budimir, jugadorazo de los Asuna. Franky Siedel, Barcelona. Fichaje número 2. Ahí está. Ya solo nos falta el número 3, que yo creo que nos va a salir en los sobres que queda. Ahí está. Tenemos el segundo fichaje de esta primera edición. Franky Siedel, jugador del Milan. Ahí está. Y terminamos con Karim Benzema, que también nos había salido en el principio. ¿Vale? Y nada, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Se me había parado la cámara, porque en esta cámara, que estoy grabando aquí los cromos, solo me permite 20 minutos, ¿vale? Y no me había dado cuenta. Bueno, retomamos. Creo que nos habíamos quedado en Enes Unal, ¿vale? Así que, bueno, seguimos. Tenemos, ahí está, al Menino. Joao Félix, del Atlético de Madrid. De nuevo, el escudo del Andorra. De nuevo, el escudo del Atlético de Madrid. Ya están empezando a salir bastantes repes, por lo que veo. Tenemos a Clement Grenier, del Mallorca. Escudo del club Atlético Osasuna. Tenemos a Leish Vidal, del Español. Y terminamos con Guido Rodríguez, del Betis. Perfecto, pues vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. ¡Ojo! Tenemos a Juanpe. Ahí está el Canario, del Girona. Uno de los nuestros. Ahí está Juan Pedro Ramírez López. Ahí está Juanpe, del Girona. Espectacular. Roberto Jiménez, del Valladolid. Luis Hernández, del Cádiz. William Carvalho, del Betis. Jonathan Silva, del Getafe. Edgar González, del Betis. Sergi Gómez, del Español. Y terminamos con el FC Barcelona. Clasificado por la Champions League. La Xavineta lo hizo. Se metió en Champions a pesar de la mala temporada que hicieron. Antes de que llegara Xavi, obviamente. Xavi lo salvó a todos. Ahí está. FC Barcelona, un año más. Clasificado en Champions. Y con los fichajes que ha hecho, pues obviamente va a por la Champions. Además también de por la Liga y la Copa del Rey. Continuamos con César de la Hoz, del Almería. David Alaba, del Real Madrid. Grandísimo jugador también. Eduardo Camavinga, del Real Madrid. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Alex Baena, del Girona Football Club. Uno de los jugadores revelación que es baja. ¿Vale? Ahí está el jugador almeriense. Alex Baena, un jugadorazo. La verdad que yo creo que en el Villarreal también la romperá. Seguimos con Claudio Bravo, del Betis. Alex Centelles, del Almería. Frenkie de Jong, del Barça. Y terminamos con Felipe, del Atlético de Madrid. Ahí está. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a José Mari, del Cádiz. Choco Lozano, del Cádiz también. Daniel Vivian, del Athletic Club de Bilbao. Escudo, del Burgos Club de Fútbol. Ahí está. Tenemos a Óscar de Marcos, del Athletic Club de Bilbao. Tenemos de nuevo a Diego Martínez, del Español. Continuamos con Hugo Mayo, del Celta. Y ahí está. Tenemos otro entrenador. Tenemos a Javier Aguirre, el mexicano. Ahí está. Entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. Perfecto. Vamos a abrir otro sobrecito. Sobrecito, de esta apertura de la caja completita, de 50 sobracos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rodrigo Góez, del Real Madrid. Le sigue Alex Moreno, del Betis. Por aquí tenemos a Vicente Iborra, del Villarreal, Cromo Baja. Se ha ido al Levante. Tenemos a Ángel Correa, del Atlético de Madrid. Lucas Boye, también argentino, del Elche. Alex Ramiro, de la Real Sociedad. Escudito, del Elche. Ahí está. Y terminamos con Aydou, del Celta. Que ya nos había salido. Pero bueno, vamos a por otro sobrecito más. A ver qué tenemos por aquí. A ver si nos puede salir un hombres gol. Estaría bastante bien. Tenemos a Edgar Badía, del Elche. Le sigue Gerard Moreno, del Villarreal. Continuamos con Renan Lodi, del Atlético de Madrid. Ahí está. Tenemos a Lucas Boye, hombres gol, del Elche, club de fútbol. O sea, es que el diseño de los hombres gol me parece una burrada. O sea, es que es espectacular el diseño. Me gusta muchísimo. Continuamos con Omar Mascarell, del Elche. Tenemos a Gaya, del Valencia. Tenemos a Cubo, del Mallorca. Que creo que se ha ido a la Real Sociedad. Y terminamos con Rubén García, del Osasuna. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí en este sobrecito. Creo que tenemos uno del Girona como primer cromo. Ahí está. Tenemos a Alex García, del Girona Fútbol Club. Que ya nos había salido en el Starter Pack. Ahí está el jugador de Oldecona. Está perfecto Alex García. Le sigue Idris Subaba, del Mallorca. Por aquí tenemos a Pedri, del Barça. El Barça. Tenemos, bueno, tenemos a hombres gol. Karim Benzema, el jugador revelación de la Liga. Ahí está Karim Benzema, del Real Madrid. 219 goles en 13 temporadas. Ahí está. Increíbles números para el francés. Tenemos a Weissmann, del Valladolid. Roberto Torres, del Osasuna. Lucas Torró, también del Osasuna. Y terminamos con Marcos Llorente, del Atlético de Madrid. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Damián Suárez, del Getafe. Le sigue Enzo Rocco, del Elche. Continuamos con Ledesma, del Cádiz. Gonzalo Montiel, del Sevilla. Santi Bueno, del Girona Fútbol Club. Ahí está. Nos ha salido de nuevo el central uruguayo. Tenemos a Roque Mesa, del Valladolid. Escudo, de la Sociedad Deportiva Huesca. Y terminamos con Sergio Herrera, portero del Club Atlético Osasuna. Ahí está. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un escudo, por lo que veo. Diego González, del Elche. Erick García, del Barça. Tenemos de nuevo a Achua Mení, del Real Madrid. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Tenemos a Unai Núñez, del Atleti Club de Bilbao, que se ha ido al Celta. Tenemos el escudo, del Málaga Club de Fútbol. Ahí está. Perfecto. Seguimos con Carlas Alaña, del Getafe. Serginho Dest, del Barça. Y ahí está. Tenemos el escudo del Sevilla Fútbol Club. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito, que yo creo que ya hemos llegado al Ecuador. ¿Vale? Supongo que ya quedarán unos 20 sobres. Por lo que veo, 15... No, 15... No, a lo mejor 20 o 25 sobres quedarán, seguro. ¿Vale? Tenemos a Barrenechea, del Real. Bonu, del Sevilla. Dani Parejo, del Villarreal. Ferlán Mendy, del Real Madrid. Antonio Sánchez, del Mallorca. Oyer Zárraga, del Atleti Club de Bilbao. Alejandro Pozo, del Almería. Y ojo, tenemos a Ibrahima Quebe, del Girona Fútbol Club. Ahí está. El jugador mediocampista, del Girona Fútbol Club. Ahí está Ibrahima Quebe, jugadorazo también. A ver si se puede recuperar pronto de la lesión. Y vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a David Silva, de la Real Sociedad. Tenemos a Ramón Tarrach. Ahí está, grandísimo jugador también del Girona Fútbol Club. Ahí está Ramón Tarrach. Continuamos con Sabalí, del Betis. Alfonso Pedraza, del Villarreal. Le sigue José Ángel, del Osasuna. Ahí está el jugador asturiano. Tenemos a Palacios, del Elche. Diego Rico, de la Real Sociedad. Y Francisco Quelán, del Villarreal. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito de esta cajita. A ver qué tenemos por aquí. A ver si nos puede salir Estuani, hombres gol. Yo creo que ya es lo que le falta a esta apertura. Bueno, esto, el escudo del Girona y que nos salga la micheleta también. Estaría tremendo. Tenemos a Courtois, del Real Madrid, porterazo. Ahí está. Tenemos a Melamed, del Español. Tenemos a Genaro Gattuso, nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Perfecto. Le sigue Nabil Fekir, del Betis. Escudo, del Mallorca. Perfecto. Samu Costa, del Almería. Yusef Nesiri, del Sevilla. Y terminamos con Mamar Dashbili, del Valencia Club de Fútbol. Ahí está. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Grisi, Griezmann, del Atlético de Madrid. Iñaki Williams, del Atlético de Elbao. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Escudo, el nuevo escudo, del Real Valladolid Club de Fútbol. Ahí está. Seguimos con Juanmi, del Real Betis Balompié. Escudo, del Club Atlético Osasuna. Ahí está. Tenemos, ojo, a Iván Martín, del Girona Fútbol Club. También jugadorazo. Ahí está. Iván Martínez, del Alavés. Y terminamos con Íñigo Martínez, del Atlético de Bilbao. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Ya van quedando menos para terminar la apertura, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Oijan Sanset, del Atlético de Bilbao. Le sigue Marcos André, del Valencia. Por aquí tenemos a Piqué, del Barça, propietario de la Andorra. Ansu Fati, también del Barça. Eric Lamela, del Sevilla, ex del Tottenham. Le sigue Fali, del Cádiz. Lucas Ocampos, del Sevilla. Y Patecis, del Rayo Vallecano. Ahí está. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rui Silva, del Betis. Fede Valverde, del Real Madrid. Juan Miranda, del Betis. Ahí está. Le sigue Gené, del Getafe. Lato, del Valencia, que creo que se ha ido, ¿vale? Tenemos a Maceus Cuña, hombres gol, del Atlético de Madrid. Ahí está el delantero del Atlético de Madrid, del club colchonero. Yago Aspas, el jugador de Moaña, del Celta de Vigo. Ahí está. Y Javi Llabrés, del Mallorca, como última carta de este sobrecito. Así que, bueno, ponemos rumbo a este nuevo sobrecito. Y a ver si nos puede salir otra carta de estas, que ya hace mucho que no nos sale. Así que a ver si tenemos suerte en este sobre. Tenemos a Oscar Gil, del Español. David Gil, otro Gil, del Cádiz. Tomás Lemar, del Atlético de Madrid. Ahí está, tenemos el escudo del Real Madrid. Muy bonito. Continuamos con Falcao, del Rayo Vallecano. Tenemos, ojo, tenemos a Rubi, entrenador del Almería. Ahí está. Rubi lo ha hecho, ha extendido el Almería. Y está, me alegro mucho por él. Continuamos con Portillo, del Almería también. Y tenemos, ahí está, a Pacheta, entrenador del Valladolid. Otro de los equipos que ha subido esta temporada a primera. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Chukweze, del Villarreal. Le sigue Eric García, carta repetida, del Barça. David García, otro García, del Osasuna. Bueno, tenemos a Arnauetti. Tenemos a Arnau Martínez. Lateral derecho del Girona. También puede hacer de central una puta máquina. Ahí está el jugador de Premiada Dal. Ahí está, grandísimo jugador, la verdad. Es buenísimo este chaval. Perfecto. Continuamos con Yama Costa, del Mallorca. Álvaro Negredo, del Cádiz. Y ojo, tenemos la micheleta, chavales. La micheleta en acción. Ahí está, Michel Sánchez. Entrenador del Girona Fútbol Club. Ahí está, tenemos a Michel, increíble. Ahí está, jugador, o sea, jugador no, perdón. Entrenador del Girona Fútbol Club. Entrenador que nos ha subido de categoría. Increíble. Y terminamos con William José, del Betis Club de Fútbol. Perfecto. Y ahora que me estoy fijando en una cosa. Aquí pone que Arnau ha nacido en Premiada de Dal. ¿Vale? Pero a mí me suena que ha nacido en Bielazar. No sé, a lo mejor me estoy liando entre municipios. Pero a mí me suena que ha nacido en Bielazar, no en Premiada. Pero bueno, si Panini lo pone, pues seguramente tendrán razón ellos, ¿no? O sea, vamos a confiar en ellos y en lo que han puesto, vamos. Tenemos a Aguado, del Valladolid. Iván Balliu, del Rayo. Aridane, del Osasuna. Gonzalo Plata, del Valladolid. Hombres Gol, Iago Aspas, del Celta. Perfecto. Tenemos a Manu Sánchez, del Osasuna. Hombres Gol, Antebudimir, del Osasuna. Y terminamos con Hugo Guillamón, del Valencia. Ahí está. Ya solo nos falta, para que sea una apertura espectacular, para mi gusto. Ya faltaría el escudo del Girona y la carta de Stuani, hombres Gol. Y luego ya, pues, lo que salga, lo que tenga que salir. Así que bueno, a ver si tenemos suerte en estos sobrecitos restantes que quedan. Tenemos a Aguirre Zabala, del Athletic Club de Bilbao. Nacho Vidal, del Osasuna. Tenemos a Grisi, hombres Gol, del Atlético de Madrid, ex del Barça. Le sigue Era y Comer, del Valencia Club de Fútbol. Una y vencedor, del Athletic Club de Bilbao. Berenguer, también del Athletic Club de Bilbao. Tenemos a Bernardo Espinosa. Ahí está el central de Cali, también uno de los puntales del Girona, héroes de este ascenso. Ahí está Bernardo Espinosa, jugadorazo. Y terminamos con Raúl Guti, del Elche Club de Fútbol. Ahí está. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Jano Black, primera carta que nos había salido en el primer sobre, si mal recuerdo, del Atlético de Madrid. Tenemos a Tete Morente, del Elche. Daniel Vivian, del Athletic Club de Bilbao. Que creo que nos ha salido tres veces. Continuamos con Danjuma, del Villarreal. Jakub Jankto, del Getafe. Tenemos a Calero, del Españolix, del Valladolid. Escudo, de la Sociedad Deportiva Huesca. Perfecto. Y terminamos con Casemiro, del Real Madrid. Ahí está. Jugadorazo también. Y voy a ver cuántos sobres quedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve sobrecitos quedan para terminar la aperturita. ¿Vale? Así que, uy va. Este se ha colado. A ver si nos puede salir lo que pedimos. Va a ser difícil, pero bueno, hay que confiar. Por aquí tenemos Real Madrid, campeón de la Liga 21-22. Ahí está. Perfecto. Y también campeón de la Champions League. Tenemos a Chumi, del Almería. Vale, creo que se ve bien. Le sigue Thierry Correia, del Valencia. Ferran Torres, del Barcelona Ex del Valencia. Escudo, del Málaga Club de Fútbol. Le sigue Alec Ramiro, de la Real Sociedad. Unai López, del Rayo Vallecano. Y tenemos ahí está, escudito, del Club Deportivo Leganes. A ver si esta temporada vuelve en primera, ya que son un equipo majísimo. Así que, a ver si este año es el bueno para el conjunto pepinero. Tenemos a Juan Cruz, de los Asuna. Diakavi, del Valencia. Aubameyang, hombres gol del Barça. Ahí está, carta repetida. Reinildo, del Atlético de Madrid, ex del Lille. Jordi Mazip, del Valladolid. Robin Lenormand, del Real. Sergi Gómez, del Español. Y terminamos con el FC Barcelona, equipo clasificado para la Champions League 22-23. Ahí está, carta que también nos ha salido. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Ya van quedando menos para completar todos los sobrecitos de esta caja de 50 sobres. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Y tenemos a Juan Pérez, del Osasuna. Tenemos a Ortolá, de nuevo, del Girona. Perfecto. Le sigue Militao, del Real Madrid. Dani García, del Athletic Club de Bilbao. Rodri, del Betis. Alex Centelles, del Almería, que también nos ha salido. Fran García, del Rayo Vallecano. Y terminamos con Felipe, del Atlético de Madrid. Ahí está, perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Ya van quedando menos. A ver qué tenemos por aquí. Y tenemos a Matthew Ryan, de la Real Sociedad. Le sigue Jaime Mata, del Getafe. Escudo, del Levante Unión Deportiva. Le sigue Javi Martínez, de los Osasuna. Escudo, del FC Barcelona. Ahí está. Continuamos con Tony Villa, del Valladolid. Pere Milla, del Elche Club de Fútbol. Y terminamos con Sergio Herrera, que ya nos había salido también, del Club Atlético Osasuna. Ahí está. Vamos a por otro sobrecito. Uy, que casi me cargo aquí un poco el cromo. Se lo ha abierto muy justo. Tenemos a Gabri Veiga, del Celta. Le sigue Yuri. Verchiche, del Atleti Club de Elbao. Escudo, del Getafe. Ahí está. Escudo, del Villarreal B. Equipo ascendido a la segunda división. Tenemos a Jules Koundé, jugador del Sevilla. Exjugador, podríamos decir. Porque actualmente está en el FC Barcelona. Escudo, del Granada Club de Fútbol. Le sigue Serginho Des, del Barcelona. Y terminamos con Yannick Carrasco, del Atlético de Madrid. Perfecto. Creo que ya quedan cinco sobres nada más. Uno, dos, tres, cuatro. Quedan cuatro sobrecitos. A ver si nos puede salir alguno del Girona o algún cromo interesante en estos últimos cuatro sobres. Por aquí tenemos a Santi Comesaña, del Rayo. Pau Torres, del Villarreal. Iba a decir del Valladolid. Renan Lodi, del Atlético de Madrid. Moi Gómez, del Villarreal. Omar Mascarell, del Elche. Rubén Alcaraz, del Cádiz. Lucas Robertone, del Almería. Y terminamos con Nacho, del Real Madrid. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Que este también casi me lo cargo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rui Silva, del Betis. Giovanni González, del Mallorca. Pedri, que también nos ha salido del Barça. Ezequiel Ponce, del Elche Club de Fútbol. José Ángel Valdés, del Osasuna. Mauro Arambarri, del Getafe. Hombres Gol, tenemos a Rafa Mir, el jugador del Sevilla Fútbol Club. Ahí está. Y terminamos con Suso. Ahí está también, del Sevilla. Perfecto. Y nada, vamos a por el penúltimo sobrecito de esta apertura. A ver qué nos puede salir. A ver si nos puede salir otra carta de estas. Que estaría bastante bien. Tenemos a Jano Black, del Atlético de Madrid. Tete Morente, del Elche. Tenemos a Juanca. Ahí está, del Girona. Que también nos salió en el starter pack. Ahí está Juan Carlos Martín. Bueno, chales. Pues lo mismo que me ha pasado anteriormente. Me ha vuelto a pasar. No me he fijado que ya han pasado los 21 minutos. Así que bueno, vamos a retomar. Creo que nos habíamos quedado... Bueno, había enseñado el cromo de Juan Carlos Martín, del Girona. Y ahora íbamos a por el escudo del FC, del Cartagena. Que nos había salido, creo también. Tenemos a Rubén Sobrino, del Cádiz. Escudo del Mirandés. Perfecto. Josef Enesiri, del Sevilla Fútbol Club. Y terminamos. Ahí está con el escudo del Racing Club. Un equipo histórico que ha vuelto a la segunda división. Ahí está el Racing de Santander. Perfecto. Y nada, vamos a por el último sobrecito. A ver qué nos puede salir en este último sobrecito. Vamos a verlo. Tenemos a Jerónimo Rulli, del Villarreal. Sergi Roberto, del Barça. Toni Kroos, del Real Madrid. Umar Sadik, del Almería. Juanmi, del Betis. Munir El Hadadi, del Sevilla. Tenemos escudo de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ahí está. Y terminamos con Íñigo Martínez, del Athletic Club de Elbao. Y esto, chavales, ha sido todo lo que nos ha deparado esta cajita de 50 sobracos. Fijaros. Estas son las cartas que nos han salido diferentes, por así decirlo. Aquí tenemos los escudos de primera, los fichajes, los hombres gol, los escudos de segunda, los entrenadores y las cartas que nos han salido del cuadro de honor 21-22. Estos han sido todo. Luego, por aquí en el otro lado, por aquí abajo, que no se ve mucho, estas son las que nos han salido del Girona. Ahí está, nos han salido unas cuantas, creo que nos han salido 10. Bueno, se han salido 14, contando repetidas y todo, ¿vale? Luego, por aquí, todas las normales. Ahí está. Y fijaros por aquí todos los sobres vacíos. Increíble, ahí está. Esto es lo que nos ha deparado esta magnífica apertura de Liga Este. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar mucho el vídeo. Y lo dicho, el próximo vídeo seguramente ya será o bien de chicles de la Liga o de Mea Cracks, aún no lo sé. Ya vi que Mea Cracks salía el 10 de agosto, así que a lo mejor antes del 10 de agosto me animaré a subir un vídeo de los chicles, si los puedo encontrar por aquí, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en próximos vídeos que vendrán cargados. Tendremos álbum de Mea Cracks, cajita de Mea Cracks y tendremos cajita de 200 chicles de Liga Este, o sea, de Liga, perdón. Lo que pasa que no sé qué podré subir antes, si Mea Cracks o chicles, ya lo veréis en el vídeo. Así que bueno chicos, nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.